... llamado a todos los sectores de la sociedad en que concurran a sus locales de votación el día domingo y seamos capaces de entregar un apoyo muy fuerte, muy claro a las transformaciones que este país necesita y que encarna a Gabriel Boric. ¿Le podría hacer una consulta? Con esta reunión se despejan algunas dudas respecto a los apoyos de C, sobre todo por el ex ministro de la Niñad, que prestó el apoyo a José Antonio Kass, que a un día y medio... Yo entiendo que le hace tiempo que no es militante, entonces, mire, yo entiendo porque lo hemos vivido no solo en el marco de esta campaña, sino que lo hemos vivido hace ya, uff, larguísimo tiempo, en donde se intenta, desde la fronda oligárquica, desde la elite de este país, frenar las transformaciones que Chile necesita. Y estas transformaciones que hoy día nuestro país necesita, la encarna la candidatura de Gabriel Boric en esta segunda vuelta. La democracia cristiana habló a través de sus instituciones, a través de la Junta Nacional, que es el órgano máximo de deliberación, y manifestó un apoyo claro, fuerte, rotundo a la candidatura de Gabriel Boric. Por lo tanto, lo demás tiene que ver con la intencionalidad permanente de aquellos que esperan frenar las transformaciones, en hacer creer que aquí solo la voz de la elite es la que cuenta. Aquí estamos quienes representamos una opinión que es la gran mayoría de quienes vivimos en regiones, que no somos parte de la elite de este país, y por lo tanto nos sentimos también muy contentos, muy agradados del apoyo que no solo ahora, sino que le hemos entregado hace ya bastante tiempo a Gabriel. ¿Cuál es la importancia de esta reunión? ¿Cuál fue la importancia de este almuerzo? Que claro, justamente allí lo revisamos en esta declaración que dio Diana Proboste, porque un colega, un periodista, le pregunta que hay algunos militantes, personas importantes de la democracia cristiana, que han expresado su apoyo justamente al candidato José Antonio Cáceres. Fue el caso de Eduardo Aninat, exministro de Hacienda, ex militante también de la democracia cristiana. Justamente le preguntaron por esa persona y ahí Diana Proboste dice que él ya no milita justamente en el partido. También habló el candidato Gabriel Boric, se le vio bien contento, yo ya les decía, bien abrazado ahí con Diana Proboste. Los invito a revisar, a escuchar lo que dijo el candidato de Apruebo Dignidad. Yo quiero decir que esto no es algo nuevo, o sea, Diana a 24, 48 horas de la primera vuelta nos entregó su respaldo, no habíamos tenido oportunidad de juntarnos, pero yo siempre conté con ella y recorriendo Chile nos encontramos con los militantes de base, con los campesinos, con los emprendedores que nos están apoyando. Entonces, para mí es un honor poder además tener esta conversa con la senadora Proboste porque ella va a seguir siendo senadora y va a ser una de las principales liderazgos del Senado. Y eso en un escenario en donde tenemos un Congreso que está muy equilibrado va a ser tremendamente importante este diálogo porque como ella lo ha dicho, esto no se trata solamente de la elección del 19 de diciembre, que vamos a hacer todo, que tenemos que ganar, sino también se trata de cómo se incorporan todas las fuerzas progresistas al proceso de transformaciones, que vamos a empezar en Chile para tener una salud que no discrimine entre ricos y pobres, para aumentar las pensiones, para descentralizar nuestro país, para una pelea que ha sido permanente de Yasna hace mucho tiempo, para recuperar la educación pública de nuestro país. Entonces, frente a estas cosas, la cultura, por ejemplo, por cierto, los emprendedores que nos ha hablado ella, todas esas cosas las vamos a tener que seguir trabajando, así que este apoyo no es nuevo, pero es muy significativo. Y eso me alegra mucho. Ahí estaban las palabras del candidato Boric, este apoyo es muy significativo, hace alusión a que a las 48 horas, precisamente, Yasna Prost, incluso antes de la democracia cristiana, compromete su apoyo a Gabriel Boric y en esta oportunidad se juntan. Claro, y lo que preguntaba el periodista tiene mucha razón, porque hoy día justo aparece esta información de que el ex ministro demócrata cristiano y ex militante también, Eduardo Aninat, anuncia públicamente que él va a votar por José Antonio Kast. Entonces, justo la reunión de Gabriel Boric con la senadora Proboste, que probablemente haya estado pauteada de antes, claro, se da como una señal de reafirmar el compromiso de la DC nuevamente con el candidato a prueba de dignidad, Max. Sí, milagro de Navidad. Ah, yo diría que este es un milagro de Navidad, el encuentro de Char con Boric. Parece que las diferencias han sido subsanadas. Me parecía ilógico que tuvieran una distancia política producto de la historia política de ambos. Por tanto, creo que eso era razonable, esperable, sobre todo producto de los resultados de la primera vuelta. Ahora, en el caso de Aninat, bueno, no es extraño, siempre ha comulgado con el proyecto económico que dio forma a la dictadura y, por cierto, la concertación se destacó en profundizar. Entonces, claro, también ahí hay un respaldo a todo lo que ha ocurrido económicamente y, claro, este es una declaración que, si bien puede no generar un traslado de votos importante, sí genera ruido político producto de su rol dentro de los gobiernos en la concertación. Y llama la atención, claro, y ahí llaman la atención las declaraciones de la senadora Proboste que él habla de la elite, refiriéndose claramente a Aninat y que, de alguna manera, esa elite no iba a ayudar a los cambios que Chile necesita. Y, curiosamente, el candidato Boric habla de las bases, que han estado con las bases, se subentiende de la democracia cristiana en los recorridos por los territorios y que le demuestran todo el apoyo. Entonces, hacen ver como que la democracia cristiana estuviera dividida entre quienes están o estuvieron en algún momento en el poder que pertenecen a la elite y lo que piensa el resto de los militantes. Bueno, ahora, si tú tienes cargos de representación popular, igual eres parte de la elite, de la elite política. Entonces, a veces esos discursos que son un tanto para la galería resultan ciertamente inentendibles, producto de que finalmente se habla de la elite política a la cual se está perteneciendo. Pero, claro, se hace una distinción en términos de base y de apoyo con respecto a uno u otro candidato, sobre todo destacando algunas condiciones históricas que la democracia cristiana siempre se preocupó de mantener. Básicamente, los sectores populares en algún momento determinado y muy vinculados al mundo rural, que bien ha destacado el candidato Boric. Pero, claro, ahí también hay un mensaje a Aninat en el sentido de bajarle un poco el perfil a este respaldo. Pero, ojo, recordemos también que el candidato José Antonio Casas anduvo en Concepción y también aparentemente se reunió con algunos militantes de la democracia cristiana. Por tanto, estamos entrando... ¿Perdón? Un ex diputado y un ex senador. Exacto. Entonces, estamos entrando también en esa dinámica, mi querida Julia, donde nos vamos a encontrar con ciertas sorpresas de cara a lo que va quedando para la segunda vuelta, que es bastante poco. Y los esfuerzos son todos tremendamente válidos para los comandos, sobre todo cuando hay quienes postulan que quienes vayan a votar este domingo 19 sean muy pocos. Entonces, yo creo que tienen hasta mañana, jueves, para lograr convocar a la mayor cantidad de chilenos para que vayan este domingo a manifestarse, cual sea su alternativa, vaya a manifestarse. Porque, ¿qué tan válido podría ser un eventual gobierno si van muy poquita gente a votar? Sí, bueno, es una interesante pregunta esa, pues, Juli, porque finalmente podríamos encontrarnos frente a un presidente que tenga, si bien el componente legal por toda la estructura, pero el punto es la representatividad. Tenemos dos candidatos que no lograron el 30%, ya es una señal de cansancio y de hastío de un sector de la población que está mirando con cierto recelo las dos fuerzas políticas que hoy están disputando la carrera presidencial. Pero claro, también el presidente El Cervel puso énfasis en aquello, no planteaba una idea de tanto optimismo en términos de la participación, porque yo creo que la abstención también hay que mirarla como un síntoma de nuestra democracia y también con un malestar y un sentido de preocupación y de hastío y de distancia de lo que ha pasado en materia política en Chile. Quiero seguir profundizando este tema contigo, con Claudio, por supuesto, pero tengo que agradecerle a Pablo Jutronich que está en Valparaíso por su trabajo. Gracias, Pablo. Chao, Julita, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.